Hola, buenas noches. Buenas noches, Lee. ¿Cómo estamos? Recuerden que la sesión está siendo grabada. Buenas noches, Ceci. Buenas noches, Saúl. Bienvenido. Ya, vamos cuenta regresiva. Buenas noches. Que se incorporen, compañeros. Gracias, Ceci. Gracias, Ceci. Buenas noches. Gracias. Gracias. Ya solo nos va quedando pendiente la parte práctica. Hoy vamos a ver las tablas dinámicas. Gracias. 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 Bien, vamos a empezar y que se van incorporando los compañeros. Bien, nuestra agenda para hoy. Saludo, bienvenida, presentación del contenido. Objetivo también, desarrollo de la sesión y cierre. ¿Qué vamos a ver hoy? La creación de tablas dinámicas. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar la creación de tablas dinámicas paso a paso mediante el procedimiento correspondiente. Tenemos acá tablas dinámicas a partir de hoy. Donde veamos TD, vamos a hacer referencia a las tablas dinámicas. Es un reporte flexible donde podremos cambiar fácilmente las columnas y las filas que queramos visualizar en pantalla. Dicho reporte será tan flexible que podremos elegir el tipo de cálculo que se realizará sobre los datos de origen. Y todo eso sin la necesidad de escribir una sola fórmula. Y lo más importante, sin modificar los datos de nuestra tabla principal. ¿Ok? Una tabla estándar, como las que hemos aprendido a hacer, la convertimos en una tabla dinámica. Observe, por ejemplo, en el eje acá, en la imagen, el producto se convierte en la columna, los países en las filas y en este caso estamos presentando las ventas. En la parte práctica lo vamos a identificar. ¿Cuáles son los pasos para crear la tabla dinámica? Damos clic en cualquier celda de la tabla de datos de origen. Luego vamos a la ficha insertar y ahí damos clic en el botón tabla dinámica que está dentro del grupo tablas. Se mostrará el cuadro de diálogo y aceptamos los valores predeterminados. Y al hacer esto se creará una hoja nueva con una tabla dinámica en blanco. Así como ustedes están viendo ahorita en pantalla. ¿Ok? Luego, en la parte derecha de la ventana de Excel, cuando ya lo tengamos cargado, nos va a mostrar el panel de campos de tabla dinámica, ese que ustedes ven ahorita en pantalla. Tendrá la lista de todos los campos que podemos elegir para crear el informe. O sea que todos los encabezados de la tabla son los que nos van a aparecer aquí como campos para utilizar. Este tipo de tabla la conocemos como dinámicas porque podemos escoger cualquier campo de la lista y colocarlo en cualquiera de las áreas que se encuentran en la parte inferior del panel derecho. Acá miren donde dice filtros, columnas, filas, valores. Entonces, abramos el archivo, la práctica sesión 13. Y vamos a empezar. Recordando un poquito lo que ya hemos visto en los subtotales, recuerde que hacemos un resumen de los campos y nos devuelve el resultado que nosotros les solicitamos. Entonces, ya sea suma, promedio, valor máximo, mínimo, conteo, etc. Entonces, vamos a ver acá. Nuestra tabla tiene unos 300 registros. Y tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete columnas que son las que se van a convertir en los campos para nuestra tabla dinámica. En la tabla dinámica nosotros podríamos omitir esta columna porque si observamos es solamente un correlativo. Entonces, ese no nos va a reflejar nada. Si yo quiero hacer un, una tabla dinámica con la referencia, todos los 300 números que están ahí son los que me van a aparecer. O sea, lo podemos seleccionar, pero realmente no lo vamos a ocupar. Ok. Lo podemos poner como un filtro. Pero sí, vamos a probar. Bien, dice la indicación es, clic en la ficha, insertar. Bueno, ya todos tenemos nuestra tabla. O alguien todavía no. Sí, ya está. Ya la tengo. Sí, licenciado. Ok. Sigamos entonces. Ficha insertar. Gracias por contestarme. Luego, acá está el grupo tablas. Y allí tengo tabla dinámica, tabla dinámica recomendadas y tabla. Lo tenemos así. Sí. Sí. Le vamos a dar clic acá en tabla dinámica. Ya lo encontramos. Ya lo encontramos. Ya llegamos a este cuadro. Mientras no me digan sí o no, yo no voy a avanzar. Gracias, Ana. Sí. Porque si no, después yo avanzo y tenemos que regresar al inicio. Entonces, la idea es que vayamos avanzando. Ahora, el rango o tabla, es toda la tabla que yo quiero ocupar. Si vemos de la A1 a la H301. Si usted quiere cambiarle el rango, entonces borra esto y marca las celdas correspondientes. Entonces, por ejemplo, vuelvo a marcar. Perdón que mi máquina me perdió el cuadro. Perdón, ¿qué se me hizo? Se me cerró. Voy de nuevo. Bueno. Acá, ¿verdad? Lo borro y lo vuelvo a marcar y ya me aparece acá, ¿ok? Luego dice acá, elija dónde desea colocar el informe de la tabla. Nosotros lo podemos hacer en una nueva hoja de cálculo o en una ya existente. Lo vamos a hacer en una nueva hoja de cálculo, ¿ok? Cuando ya lo tenga, presiona aceptar y tiene que cargarle así. ¿Sí? Sí, ya cargó. Sí. ¿Cómo vamos? A ver. Sí, ya me cargó. Ok. Bien. Campos de tabla dinámica. Regresando un poco a la teoría, dice que aquí le van a aparecer todas las columnas de la tabla, referencia, tipo, operación, provincia, es toda la información que tenemos acá. Mire, referencia, tipo, provincia, superficie, precio, venta, comisión. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, José Luis. Bienvenido. Bienvenido. Entonces, esto es lo que vamos a ocupar para completar nuestra tabla dinámica. Y acá, en los filtros, columnas, filas o valores. Vamos a empezar en las filas. Entonces, si yo le digo, viendo mi tabla, necesito el total de ventas por tipo. Entonces, vea lo que hago. En tipo, doy clic, mantengo presionado, observe cómo va cambiando mi puntero y cuando ya estoy en las filas, suelto el botón del ratón y ya me aparecen acá. Así como cuando ocupamos los subtotales que me muestra un valor no repetido de la tabla. ¿Lo tenemos ahí? Sí. Muy bien, Saúl. Gracias. Y mi, la, precio de venta, lo agarro, mantengo presionado y ese lo vamos a llevar hasta valores. Listo. ¿Lo tenemos ahí? Sí. Muy bien. Sí. Ahora, si vemos acá, sí es el total, pero, no me muestra formato ni nada. Mire lo que vamos a hacer. Acá, en el campo de valores, donde dice, suma de precio venta, le damos clic. Ok. Y, vamos a buscar la opción que dice, configuración del campo de valor. Configuración del campo de valor. ¿A dónde hizo eso, licenciada? Le di clic derecho al precio de venta. No, un clic normal. Aquí, suma de precio de venta. Mire, aquí donde dice valores. Ah. Le da ahí, configuración del campo de valor. Ok. Gracias. Listo. Ya está. Cuando le dé clic, debe cargarle esta ventana. Ok. ¿Ya lo tiene? Sí. Si vemos acá, dice, nombre personalizado, suma, precio de venta. Acá, este nombre, no se puede repetir con ninguno de los que tenemos en los campos de la tabla. Sí le puedo poner total de ventas. Ok. Luego de esto, tenemos resumir campo de valor por. Aquí es donde designamos si es suma, promedio, máximo, mínimo, producto, lo que nosotros necesitemos. Ok. ahorita lo dejamos en suma. Ay, lo volvió a tocar. Total de ventas. Vamos al formato de número. Y acá es donde le vamos a decir contabilidad. Y en contabilidad buscamos español El Salvador. Cuando ya lo tenga, le damos aceptar. ¿Listo? Y acá volvemos a dar aceptar. Miren, cambio total de ventas y luego nuestros números ya tienen formato. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Sí, ya está. Perfecto. Nos quedó así. Sí. Muy bien. Entonces, vemos que ya tenemos nuestra primer tabla dinámica. ¿Y por qué se llama dinámica? ¿Cuál es el dinamismo? Podríamos nosotros decir, no, miren, no lo quiero por tipo, sino por provincia. Entonces, miren, quito tipo y pongo provincia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Sí, lo tengo, solo. ¿Mande? ¿Hicimos el cambio? Sí, todo bien. Ok, gracias. Veamos entonces qué más le podemos agregar a esta tabla. por ejemplo, miren, puedo traer operación hacia filtros suelto. Entonces, aparece acá arriba. Ahorita tiene marcado todas, pero si le doy alquiler, me resume los datos siempre para las provincias, pero solo los de alquiler. puedo venir y cambiar para ventas, vea que los datos varían o todas y regreso a mi tablita como la tenía desde un inicio. ¿Sí? 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 Sí, ya estuvo. Sí, bien, funcionó. Muy bien, perfecto. Entonces, veamos si podemos crear otra tabla. A esta hoja le vamos a cambiar el nombre. Estar las dinámicas que la vamos a pasar para acá, a la par. vamos a la práctica uno de nuevo. Entonces, ahora yo quisiera, por ejemplo, ver las comisiones por vendedor. ¿Ok? Entonces, se ubica en cualquier parte de la tabla. Después, vamos a insertar tabla dinámica, pero ahora le vamos a decir hoja de cálculo existente. Ya está. En la ubicación, miren, nos vamos a ir a la hoja tabla dinámicas y le vamos a dar clic, por ejemplo, en la A15. Ya lo seleccionó. ahora damos aceptar. Me puso A15, quiero ver, a tabla dinámica y le puso A15. No le puse, seleccioné la celda A15. Eso es lo que debe hacer, seleccionar la celda. Y Excel le pone automáticamente A15. el A15. Ah, que seleccioné, espéreme, ¿cuál celda seleccioné? ¿De dónde están las tablas dinámicas? O la en las tablas dinámicas. Tiene que ir a la hoja tablas dinámicas. Ajá. Y cuando ya está en esa hoja, le da clic a la celda A15. Ah, de mí. Y le tiene que aparecer acá ubicación tablas dinámicas A15. Y ya. Ok. Entonces, damos Aceptar. Y ahí está, miren. Entonces, para nuestra tabla dinámica 2, dijimos Vendedor. Vamos a poner en filas y la comisión la llevamos a valores. A valores. Y ya está. Ahora vamos a la comisión configuración del campo de valor. Acá le podemos poner comisión total y en el formato de número contabilidad español El Salvador aceptar y aceptar. Gracias. Gracias. Ya lo tenemos. Sí, ya está. Bien. Sí. Ahora, ¿qué más le puedo agregar yo a mi tabla? Ahorita yo saqué el total, la comisión completa para cada vendedor. Pero, ¿qué tal si yo quiero el promedio por comisión? O sea, el promedio de la comisión por vendedor lo puedo hacer en esta misma tabla? Sí. Miren lo que voy a hacer. Comisión lo voy a tomar y lo voy a llevar de nuevo a valores, pero hoy lo voy a poner debajo de donde dice comisión total. Sí, ya vimos dónde. está acá, debajo de la comisión total. Ok, vamos a la configuración de campo de valor. Seleccionamos resumir el campo de valor por promedio. Mire, ya nos da el nombre promedio de comisión. Así está bien. Formato de número, contabilidad, español, El Salvador y listo. Miren, este es promedio y este es sumatoria. lo tenemos. Lo tenemos. listo. listo. Bien, entonces vámonos de nuevo a la hoja práctica uno y de pronto pueda suceder, ¿verdad? Yo no sé qué tabla necesito o necesito una pequeña ayudita. Mire, vamos a insertar y ahí está la opción que dice tabla dinámicas recomendadas. Ya. entonces va a ver usted por acá que Excel le recomienda una serie de tablas. Por ejemplo, mire esta que la base principal son los vendedores. Le da el total de la comisión, el total del precio de venta y el total de superficie. Esta solo le da la suma del precio de venta y así puede ir viendo todas las que tiene. Cuenta por vendedor. Si observamos este número es bajo, pero este número representa el total de ventas, el número de ventas realizada por cada vendedor. Agarremos esta. Usted le da clic acá y luego aceptar. Observe que ya Excel le da la tabla hecha. Entonces. Yo le di aceptar y me tiró un error y ahorita ya no puedo volver a seleccionar tabla recomendada. ¿Y qué error le dio? Espérenme, no me fijé, solo le di aceptar. Ay, por eso hay que leer, porque no cómo le voy a ayudar. Quiero ver. Me voy a volver a hacer lo de me regreso la si gusta me comparte pantalla y le ayudo. Me regreso a compartir la pantalla no sé si ya le aparece no voy a dejar yo de compartir veamos mire me regresó ahí le di aceptar me me va me queda así chiquita no voy a hacer que se pongan los lentes sí pero hoy sí ya son los míos mire gracias ok quiero ver mueva la cámara hacia la izquierda no no se la hizo regresemos a práctica uno usted dijo que nos pusiéramos aquí verdad yo lo dejé cualquier parte de la tabla no se preocupe vamos a insertar ahí ahí va a seleccionar la que dice cuenta busque dónde está el vendedor y le aparecen números mínimos como 49 55 dele para abajo en la barrita de desplazamiento cuenta cuenta de referencia pero tiene los vendedores a la espérame que no sé no lo distingo pero creo que es la quiero ver no esa es la del tipo perdón ese de tipo la de arriba creo que es la de los vendedores no tiene que dele más para abajo entonces quiero ver esa dice esa es ahí le voy a aceptar entonces automáticamente le abre una nueva hoja ahí está gracias mi pantallita y listo ay mire que veo mejor bueno tengo que dejar sigamos pues entonces tenemos acá ya nuestra tabla dinámica sugerida si acá tiene cuenta de referencia aquí para el valor la el campo que seleccionó es el de las referencias mire y le va contando cuántos son de carmen cuántos de jesús y así sucesivamente a esto nosotros podríamos venir y operación moverlo hacia donde hacia donde dice columnas ok mire entonces acá me dice alquiler venta y divide el valor según la operación lo tiene así bien esta información se puede mostrar de otra forma también mire si yo pongo operación debajo del vendedor o incluso si yo pongo la operación arriba del vendedor mire ¿Puedo explicar de nuevo por favor? ¿Puedo explicar de nuevo por favor? ¿Qué parte? ¿Hasta dónde tiene su tabla? Hasta la tabla automática que hizo Excel va va a tomar acá el campo el campo operación y lo va a ir a poner arriba de vendedor en el campo de filas para que le cargue así como está aquí en pantalla perfecto entonces vemos que acá dice un valor para el alquiler y uno para ventas y lo tenemos por vendedor también entonces si lo vemos así de esta forma o lo vemos de esta cuál le parece a usted más viable aquí o abajo a mí me gusta mejor por filas por fila es que me traiga este para acá no que vendedor y que operaciones tienen filas así acá así yo pienso que cuando está de la otra forma es como que se puede meter más información verdad cuando se hace por fila porque se hace demasiado si se hace así es como si hay más información me va a ir llenando hasta abajo en cambio si yo lo veo por columnas a mí me parece más resumido tal vez así y lo que se puede hacer si usted solamente quiere por alquiler y por venta y no quiere el total mire que dice total general clic derecho y ahí le da en la opción eliminar total general y así nos quedamos solo con el alquiler y la venta si pongámoslo de esta forma ya lo ubique así ok perfecto y este es cuenta mire si yo le doy acá en la configuración de campo la función que está ocupando es el recuento y es la que nos va a ayudar a contar las celdas que cumplen con la condición que en este caso es el vendedor es como con los subtotales recordamos y la total y no como total general perdón y darle clic derecho donde dice total general y luego le da clic en la opción que dice eliminar total general ok gracias listo bien entonces ya con esto estamos bien hay alguna duda por el momento no estoy bien los demás estamos bien silenciada bien entonces continuamos a esta le vamos a cambiar el nombre lo voy a abreviar TD recomendada ahora vemos que cuando agregamos una tabla dinámica recomendada excel siempre va a abrir una nueva hoja ok bien sigamos trabajando ya tenemos acá dos tablitas ojo recordemos que si nos aparece así solo necesita un poco más de espacio ok hagamos otra tenemos acá ya vimos por tipo ya vimos por vendedor ahora obtengamos el valor máximo de venta por provincia y el valor mínimo de venta por provincia ok entonces esto es así miren archivo chispas perdón insertar tabla dinámica vemos que está seleccionado de la A1 a la H301 lo vamos a llevar a una hoja de cálculo existente acá en tablas dinámicas y ahora marcamos la A30 la A30 de tablas dinámicas y damos aceptar entonces dijimos que va a ser por provincia entonces movemos la provincia hacia las filas luego precio de venta hacia valores damos clic configuración del campo de valor y acá le ponemos max y podemos evitar todo eso y le ponemos venta máxima ok y el formato de número para que se vea bonita y ordenada nuestra tabla ok esa es la primera parte formato de número y de ahí solo le voy a aceptar verdad le pone el formato de número contabilidad la moneda española el salvador y después aceptar vale gracias listo bien si ya está vamos de nuevo con precio de venta lo llevamos otra vez a valores pero ahora es el min en el nombre venta mínima formato de número y listo no tenemos sí ya está listo a este le podemos agregar un filtro por ejemplo de tipo mire agarro tipo y lo pongo donde dice filtros entonces vea acá puedes seleccionar quiero ver los de casa los de parking y ahí va aunque también en lugar de ponerlo en filtro lo podría poner acá se hace más larga se lo pone abajo también se lo pone acá sobre los valores mire industrial estos son máximo y mínimo casa de local y así va entonces por el momento lo vamos a dejar en filtros ya está si ya está muy bien por el momento tenemos alguna duda no hay dudas bien vamos a ver si es cierto que no hay duda regáleme la comisión máxima por cada vendedor según la operación comisión máxima voy a escribir aca comisión máxima por cada vendedor según la operación bueno hágame esa tabla eso va a ser dentro de este mismo cuadro en esta misma hoja de cálculo puede ser pero es una tabla dinámica nueva vamos a los Bien, cuando yo lo tenga, me lo comparte para ver si está correcto. Gracias. 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 A ver cuál carga. Cargó el de Saúl. Por favor, le compartí el mío. Ahorita veo. Ahorita, ahorita. Ahorita. Muy bien, Saúl. Ahorita ya lo revisé. Bien, Ana. Así es. ¿Alguien lo hizo diferente? Se lo compartí en el grupo del chat, no sé si ahí está bien. En WhatsApp. Déjenme ver porque lo tengo cerrado. No es por provincias, es por vendedor. Solo cambié ese campo. Uy, me equivoqué. Por cerrar la otra ventana. Cerré lo que no era. Recuerde que es por vendedor. Es por vendedor, correcto. Es que se me desconectó un ratito, entonces ahí me perdí, pero ahorita lo veo. Déjame ver. Bien, ¿y los demás? Sí, les decía que no tengo problemas para descargar el archivo, solamente me aparece práctica. ¿Practica qué? No la escuché, no la terminé. Práctica uno me aparece. No, es la... Sí, no, este archivo, esta hoja, tablas dinámicas la hemos ido creando. Solo en el archivo solo tenemos práctica uno. Después agregamos el de las tablas dinámicas y el de las tablas dinámicas recomendadas. Todo esto que está aquí es nuevo. Todo lo hemos hecho juntos. Licenciada. Hola. Entonces, cuando yo cambio a vendedor, ya lo hice, me cambió Carmen, Jesús y todo, y los valores. Ahí se lo mandé, no sé si... Ahorita. Sí, sí está. Ahorita ya vamos a hacer, ya lo voy a hacer yo para que veamos cómo nos da. Pero sí, en teoría, aunque no sé. Y ese en blanco, ¿por qué le aparece en blanco? Seleccionó alguna celda de más. Cari. Porque ese que dice en blanco no debería de aparecer. Hola, perdón, estaba en mute. Fíjese que ahorita estoy revisando y no solo tengo seleccionado el vendedor, el precio. No, pero eso es cuando seleccionamos. Vea, si yo le doy a analizar tabla dinámica y le digo cambiar origen de datos, dígame hasta dónde llega el rango. Ah. Ok. Tiene que ser hasta la 301. Si se pasa... Ah, sí, sí, me paso, eso es. Entonces, por eso que me parece en blanco. Me pasé, por eso que lo tengo en blanco. Ah, va, entonces voy a corregir esto. Sí. Vaya, dele. Ya, ya lo vi que me pasé un montón. Ok. Si lo dejo de seleccionar y lo vuelvo a seleccionar correctamente, me borra la tabla dinámica. No, no, usted lo... O sea, lo... Mire, va, está en la tabla, se va a analizar tabla dinámica, cambiar origen de datos y vuelvo a seleccionar todo de la A1 a la H301 y le da a aceptar y se la actualiza. Ah, vaya. Ajá. Entonces, dijimos vendedor. Luego... Era el precio de venta, ¿verdad? El máximo... Y luego dijimos operación. Entonces, usted lo podía poner acá o lo podía poner aquí. Recuerde que es la venta máxima de vendedor por operación. Entonces, si usted lo presentó de manera diferente y puso la operación en las columnas, ok, no hay ningún problema. Esta es la versatilidad de las tablas dinámicas. Usted puede decidir cuál es la mejor opción. La tenemos así. ¿Alguien más la va a compartir? Licenciada, yo se la voy a compartir después porque veo que está bien atrasada. ¿Y por qué se atrasó, pues, Osiris? Cuénteme. Es que dice que me encontraba en el curso de la academia de la ANSP. Entonces, eso me distrajo un poquito, licenciada. Bueno, ni modo, le va a tocar ver el video para ponerse al día. Sí, creo que casi la mayoría de la semana pasada me va a tocar ver. Ok. Vaya, pues, pero póngase al día, ¿ok? Ok, licenciada. Bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿Está todo claro? Entonces, observe esto. Las columnas se van acomodando de acuerdo a la última tabla que usted hizo. Ojo, usted puede mover una tabla de sitio. Mire, por ejemplo, esta. La selecciono toda. Y mire, en el borde mantengo presionado. Y lo puedo llevar. Acá. La voy a bajar una. Si la tengo, esta. Yo le puedo venir y poner un filtro de tipo. Y acá está. Recuerde que aquí lo que hace es resumirle la información. Primero, de acuerdo al vendedor. Y si ya le agregamos un filtro, pues, hace lo siguiente, ¿verdad? El siguiente filtro. Ok. ¿Por qué la puedo mover del lugar? Ah, es que mire. Si yo quiero hacer más amplia, quiero agregar más información a mi tabla. Y le digo que lo quiero también por tipo. No me ajusta el espacio. Porque ya se me alarga mucho mi tabla. Ahora, tendría que agregar yo más celdas vacías para poderle agregar más información a esta. Si le puedo agregar, por ejemplo, al vendedor. Creo que me ajusta. Tampoco ajusta. Entonces, tendría que agregarle un montón de filas para luego poder, todavía no me alcanza. Ahí está, ya me alcanzó. Me quedo bien justita con la otra. Entonces, por eso es que yo trato de dejar espacio suficiente entre una tabla y otra si las voy a tener en la misma hoja de trabajo. Pero si voy a tener una en cada hoja, pues, no hay ningún problema. Ok. Vamos a dejarlo hasta acá. Si no hay dudas. Nos vemos el día de mañana. Mañana continuamos con tablas dinámicas, ¿ok? Ok, gracias. Bueno, pues, pasen feliz noche. De acuerdo, gracias. Nos vemos mañana. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao.